Señor Rafi Blanco, director de la parte de Paralímpicos, de Creando Sueños Olímpicos, programa Creso, quien se encuentra en la Villa Paralímpica de los Juegos Paralímpicos de París 2024 para compartir con los atletas y conocer el funcionamiento de esta jefatura de misión. Bienvenido. Hola, la verdad que muy contento y complacido. Tenemos un récord histórico de participación con 12 atletas en estos Juegos París 2024. El último récord fue en Tokio, que llevamos 6 atletas y antes de eso, 3 atletas. De manera que vamos duplicando la participación de los atletas paralímpicos dominicanos en lo que son los Juegos Paralímpicos. La participación ha sido importante. Tenemos múltiples disciplinas también, que eso también es importante. Tenemos para taekwondo, tenemos para atletismo, tenemos pesas. En fin, estamos participando no solo en cantidad, pero sino en la diversidad de disciplinas en la cual estamos compitiendo. Para nosotros en Creso, esto es fundamental, que se vea la evolución, que se vea que el apoyo está dando resultados. Y creo que los resultados están ahí. La verdad que es un encuentro para mí sumamente importante. Allá en República Dominicana nos unimos bastante. Y verlos aquí ya compitiendo y participando de estos Juegos, la verdad que es algo que nos complace mucho. También es algo importante que notar que muchos de estos atletas están participando, muchos por primera vez. Y muchos iniciando su ciclo paralímpico. De manera que esto les sirve como un primer aprendizaje, de manera que ya incluso estamos viendo lo que va a ser la participación en Los Ángeles en cuatro años más. Hay que señalar que con Creso inició lo que fue una participación en el 2021 con seis para atletas. Y en esta edición de esos atletas, de esos seis para atletas, cuatro se encuentran por segunda vez en Juegos Paralímpicos. ¿Qué significado tiene esto para Creando Sueños Olímpicos? Es sumamente importante porque de eso es que se trata. Se trata de que nosotros empecemos a apoyar a esos atletas y que ellos vayan desarrollándose en el tiempo. O sea, participar en unos Juegos es algo que se puede improvisar. Esto es un trabajo duro, es un trabajo de entrenamiento, es un trabajo de participar en los ciclos de competencia que tienen en las diferentes partes del mundo. Y también participar una y otra vez en lo que son los Juegos Paralímpicos. Y algo también importante que es bueno notar es que ya tenemos una atleta paralímpica, nuestra querida Alejandra, que está incluso ya trabajando en la sede central de la IPC. O sea, ya tenemos un dominicano trabajando directamente con el presidente de la IPC en las oficinas centrales. De hecho, nosotros nos reunimos en el marco de este Juegos Paralímpicos con el presidente del IPC, el señor Andrew Parsons. Discutimos con él varias oportunidades de apoyo que el IPC puede dar a la República Dominicana. Y también lo invitamos a ir a la República Dominicana para nosotros explicarle allá, que conozca de primera mano todo lo que estamos haciendo, tanto en Creso como en el Comité Paralímpico Dominicano. Gracias. 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 Gracias.